Bienvenidos una vez más muchachos aquí a un nuevo video de Imparable.tv Esta semana les traigo un tema muy importante, esta vez para las chicas de la comunidad Imparable ya que he recibido algunos comentarios en Facebook acerca de que Yero por favor puedes grabar los mismos videos para chicas o este plan sirve para las chicas o la sentadilla sirve para las chicas. Hay una gran confusión acerca de esto, de entrenamiento de pesas para hombres y mujeres. Ya saben que en videos anteriores yo he aclarado estos temas, pero vale la pena recalcar. ¿Saben por qué? Hay los mitos rodando en el gimnasio de que No, me voy a ser muy grandota, me voy a ser gorda, me voy a ser musculosa o voy a parecer como hombre o me voy a salir barba o lo que sea, pero vamos a aclarar aquí en este video, así que bienvenidos. Muchos de nosotros conocemos al grupo de chicas o a la chica que simplemente va al cardio o al TRX o simplemente hacer circuitos o correr o saltar trampolines. Yo que sé, brincar y no se acerca a las pesas, tiene fobia a las pesas porque solo quiere estar tonificada y no quiere topar las mancuenas porque tiene miedo de que apenas toma las mancuenas ya va a ser musculatura, va a sacar hombros de espalda, trapecio como un hombre, cosa que es totalmente falso. Recuerda, tú puedes escoger ser flaca o gorda, simplemente tiene que gustarte el hecho de que como tú estás luciendo, sin embargo llevar una vida saludable y no sedentaria es lo mejor que yo recomiendo a todas ustedes. Entonces, recuerdan que cada una de ustedes chicas tiene sus objetivos, ya sea lucir un poco delgada, un poco más voluminosa, con cuadritos, definición, cada uno tiene sus gustos y tienes que respetar eso y vivir para ti, transformarte para ti, no para los demás. Sin embargo, volviendo al tema, como les dije, incluso en el gimnasio chicas me han pedido recomendaciones de qué puedo hacer para los glúteos o para los abductores o qué puedo hacer para mejorar mis cuádriceps. Pues yo les he dicho la simple respuesta, ¿no es cierto? Sentadilla. Sentadilla es muy simple, ¿verdad? Entonces, básicamente me han dicho, gracias por el consejo y el siguiente día no les veo haciendo sentadillas, les veo un deseo a los bumpers, les veo haciendo trampolines, yo qué sé, saltando, concillas, yo qué sé, y no han tomado mi consejo. Y yo sé que es por el simple hecho de que tienen miedo de que las pesas les hacen lucir como hombres. Déjame decirte que tú no te harás más grande ni musculosa por el hecho de que levantes pesas como un hombre. Recuerda, tú no te harás más grande ni musculosa como un hombre. El simple hecho de que tú levantes pesas no te va a hacer más grande. Todo depende de tu déficit calórico si quieres perder peso o ganar musculatura de un surplus calórico o si no comes el matrimirio te vas a quedar como estás. Entonces, solo si tú comes demasiado, demasiado, ya vas a ganar un poco más de musculatura, pero no como un hombre porque tú no tienes los mismos niveles de testosterona que un hombre. Entonces, ya lo sabes. Por más que tú quieras construir musculatura o lucir como un hombre, no podrás, a menos que ya vayas a los anabólicos, esteroides, prohormonales, etcétera. Entonces, ya sabes a qué me refiero con esto. Entonces, ¿qué les parece si vamos a los beneficios del entrenamiento de pesas para mujeres? Para que te des cuenta de que tú, amiga, te estás perdiendo de muchos beneficios. Obviamente, te ayudará a mantener fuerza, ser mucho más atlética. Obviamente, mejorarás puntos débiles. Porque nos vamos al segundo punto de que, ¿se han visto que hay chicas que tienen el problema de que son muy voluminosas en el tren inferior o en el tren superior o viceversa? Entonces, aquí actúan los ejercicios compuestos de fuerza que darán un equilibrio armónico a todo tu cuerpo. Entonces, ya sabes, es un gran beneficio. Te ayudará a acomodar las dos partes de forma armónica. Y aquí vienen los mejores beneficios para ustedes, chicos y chicas, que simplemente el entrenamiento de pesas aumenta la densidad ósea, lo que ayuda a prevenir la osteoporosis. También ayuda a una mejor circulación de la sangre, lo que ayuda a prevenir la celulitis, lo que muchos no saben realmente. Así que te estás perdiendo de un gran beneficio al no entrenar con pesas. Y sobre todo, diversión y pasión. A muchas chicas les puede gustar entrenar pesas, desafíos, romper nuevos retos, récords, como es el caso de mi esposa, que yo la invité a entrenar pesas. Él no sabía del estilo de vida y le gustó bastante hacer sentadillas peso muerto, vencer sus récords personales, mejorar su forma, su técnica. Entonces, es algo divertido ir a entrenar para mejorar y para evitar el sedentarismo, ¿verdad? Y sobre todo, la actividad física. Actividad física, las pesas nos ayudan a mantenernos sanos y no sedentarios. Y disfrutar de todos los beneficios que les he dicho en estos puntos muy importantes, chicos y chicas. ¿Cómo debo entrenar, Jero? ¿Cómo las chicas debemos de entrenar? Pues simplemente, igual que los hombres, el mismo número de series, repeticiones, etc. Pero aquí no me van a malinterpretar ustedes diciendo que, Jero, tú dijiste que entrenan igual que el hombre. Pues ni me lesioné porque levanté el mismo peso que mi amigo. Nada que ver a si tú debes controlar los pesos, realmente la intensidad, etc. Pero la teoría, la práctica, es esencialmente lo mismo. Como simplemente yo le he dicho, concéntrate, amiga, en ser cada vez más fuerte, mejorar tu técnica en sentadilla, peso muerto, press de banca. Esos ejercicios esenciales que te ayudarán a mejorar todo tu cuerpo en forma armónica. Obviamente aumentarás masa muscular, pero mucho menos que el hombre. Y recuerda, disminuirás grasa corporal también acorde con la meta que estés siguiendo. Por ejemplo, un 16% de grasa corporal equivale a un 10% de grasa corporal en el hombre. De igual forma, vas a experimentar aumentos de fuerza, pero no tanto como el hombre. Entonces recuerda, todo es igual, la intensidad es la misma, el método de entrenamiento es lo mismo. Así que chicos y chicas, especialmente las chicas que me están viendo, toda la información que hay en imparable.tv, en los videos de YouTube, son para ustedes también. Así que aplíquenos desde ya. De igual forma, pueden entrenar el cambio imparable. El plan de entrenamiento que he obsequiado hace unas semanas, que lo puedes descargar de igual forma acá abajo. Entonces ya saben, chicos y chicas. De igual forma, déjenme decirles, chicos y chicas, que nuestros patrocinadores de Gymshark, que tenemos aquí, han sacado una nueva línea de ropa para las chicos y chicas. Así que por favor, pueden ir a comprar si quieren, a revisar el catálogo, que tienen muy buena ropa, cómoda sobre todo, así que la pueden ver y ordenar. Y pueden aprovechar usando mi código de descuento, que es un buen descuento. Es YERO10, y acá abajo les dejo el link para que vayan a revisar el catálogo. Si les gusta algo, pues compren. Los envíos son muy rápidos, es muy buena calidad la ropa, así que ustedes me han visto mis videos. Así que vayan y aprovechen. En fin, amiga, no seas tú la típica chica que hace trampolines, salta, y que se nunca use ninguna mancuera para hacer sentadilla, camina y camina, o simplemente hace cuerdas, TRX, todo el día, circuitos y nada de pesas. Entonces realmente, si quieres disfrutar de los mejores beneficios, adelante con esto. Y recuerda, todo también está en la dieta y cómo sepas manejar tus objetivos. Soy YERO1imparable, ya saben, suscríbete en el video. Coméntame qué te pareció, cómo entrenas y cómo ha cambiado las pesas a tu estilo de vida. Si ya no eres sedentaria o a tu salud de igual forma. Así que comenten, suscríbanse y ya saben chicos, nos vemos en el próximo video. Manténgase siempre en forma. Adiós. Chao.